La historia de Miquirucha Vamos a contar la historia de Miquiru Hace dos años y un poquito más Estábamos en el río Y escuchaba un gritito, algo así Bueno, ella era un bebé De la mitad de la cabeza de ella ahora Aparentemente había matado a la madre No sé si fue un cazador, un depredador Y estaba con un hermanito Así que agarré a las dos con la idea de salvarlos Por desgracia el hermanito a las dos horas, menos de dos horas falleció Ella estuvo casi cuatro o cinco días mal o riesgo de vida Y sobrevivió en el invierno, hacía mucho frío Así que la tuve adentro de mi casa Hasta que pase el invierno, tres meses Con la idea de liberarla Cuando la fui a liberar No se me despegaba del lado Después del tercer intento de liberación Acá quedó, la adoptamos Y ahora, a ratita, está re yoca Y va hermosa Y ahora, a ratita, está re yoca